Comenzó a llover alrededor de la una de la madrugada, en forma, yo diría, suave, en forma tenue, pero a partir de las cuatro, un verdadero diluvio tuvimos sobre la ciudad de Santa Fe, con un despliegue de aproximadamente 180 milímetros en total, de los cuales 140 cayeron en cuatro horas. Pueden imaginar ustedes a partir de aquí qué es lo que ocurre en la ciudad de Santa Fe. Nosotros les vamos a mostrar algunas imágenes que muestran a nuestra capital en las primeras horas de la mañana y que tienen que ver con el verdadero desastre que ha provocado en algunos barrios, fundamentalmente el cordón norte de la ciudad y el cordón oeste y sudoeste de la ciudad. Viviendas anegadas, vecinos en situación de emergencia, habrá que decir que las evacuaciones en este momento todavía no se han reportado en magnitud, hay solo dos familias en el barrio Nueva Pompeya que fueron evacuadas, pero este panorama que ustedes ven, con mayor o con menor intensidad, se reproducía en distintos barrios de la capital santafesina. Hay una alerta vial que ha proporcionado la Agencia Provincial de Seguridad Vial, les vamos a decir que hay amplios sectores de la autopista Rosario-Santa Fe anegados, intransitables, no es que esté cortada la autopista, pero realmente los tramos están muy difíciles para transitar. Otro tanto ocurre en la Circunvalación Oeste, otro tanto ocurre en la Ruta Nacional 19, en la autovía, a la altura de los kilómetros 6, 7, 17, 52, se han suspendido las clases en el departamento de la capital en los tres turnos, mañana, tarde y noche. Hay que decir que el transporte prácticamente no funcionó en toda el de la mañana, mucha gente no pudo llegar a sus lugares de trabajo, y bueno, y esto configuró un panorama muy, muy delicado, sobre todo a partir de las 8 de la mañana. Lo que ustedes ven son los barrios que relevaba Somos Santa Fe a través de las unidades móviles en horas de la mañana. El Intendente ofreció una conferencia de prensa hace acaso 30 minutos y describía la situación también como delicada, con todos los efectores municipales funcionando a pleno y con, por supuesto, todos los servicios de emergencia atendiendo a cualquier tipo de situación. No hay que lamentar situaciones personales, pero sí hay evacuaciones y habrá que aguardar cómo evoluciona el tiempo. Todo el cordón norte, noroeste, todo el cordón oeste de la ciudad, el cordón sudoeste de la ciudad están seriamente afectados con milimetrajes que son variables, pero que oscilan entre los 140 y 180 milímetros desde las 4 de la mañana hasta ahora. Gracias.